Un año atípico que ha puesto retos en ámbitos laborales, sociales, económicos y personales, también ha generado un cambio en la forma en la que realizan sus pagos los ecuatorianos. Un análisis realizado por el Banco Central del Ecuador refleja que durante estos meses de pandemia, la ciudadanía ha confiado más en las transacciones electrónicas. Entre mayo y septiembre de 2020, el número de transferencias electrónicas por pagos interbancarios se incrementó en un 35%. Es un crecimiento muy, muy significativo. Yo lo veo como una noticia positiva dentro de las malas noticias de la pandemia. Sin embargo, el uso de tarjetas de crédito se redujo en un 26,6%. En época de prepandemia, el consumo mensual era de alrededor 1.159 millones con 17 millones de transacciones. En el periodo de pandemia, dicho promedio se redujo a 850 millones y 12 millones de transacciones. El uso de tarjetas de débito se recuperó progresivamente, superando el promedio habitual entre mayo y agosto en un 32%. A pesar del aumento de uso de medios electrónicos, la demanda de efectivo entre mayo y junio de 2020 se incrementó en 1.600 millones respecto al periodo similar del 2019. El Banco Central importó alrededor de tres veces más dólares de Estados Unidos de lo habitual. Eso se podría explicar con un bajo porcentaje de población bancarizada, pues tan solo el 51% de la población dispone de cuenta bancaria. El dinero en efectivo representa en promedio el 7% del PIB en los países en desarrollo. En el caso de Ecuador, representa el 16%.